Queridos amigos, soy la Pantera de Houston, Texas. Miren, ahora traigo una receta que yo hago. Tengo dos semanas que la empecé a hacer y me está ayudando mucho. Me gusta, aparte los beneficios que tienen. Les voy a decir cuáles son los ingredientes que voy a usar. Esto se toma todos los días en las mañanas y les aseguro que les va a gustar los efectos. Y no sabe nada de pedo. Yo uso perejil. El perejil es muy bueno para limpiarte los riñones y todo eso. Me gusta poner perejil fresquecito, salido de mi jardín. Yo lo vamos a meter adentro de mi licuadora. Bueno, a mí me gusta este porque es un Nutribullet. Perdón. Te licúa las cosas más de lo normal. Este, vamos a poner un pedazo de sábila. A mí me gusta la sábila porque la sábila es muy buena para el cuerpo. Y aparte tiene muchos beneficios. Mucha gente la usa, pero para, miren, aquí está el pedazo. Miren qué rica se mira. La usan para las quemaduras, para la cara y todo eso. Y luego mi famosa papaya que me encanta, muy rica por cierto. A mí me gusta dejarla con semilla porque la semilla es diurética. La papaya también. So, la estoy echando con todo y semilla para que miren. Y luego la manzana, nomás que se la tengo previamente cortada. Una manzana roja. Este, la estoy haciendo aquí en pedacitos para que quepa dentro de la licuadora. Se la echamos. Bueno, y por último, el nopal. A mí me gustan los nopales frescos. Aparte de que el nopal tiene muchos beneficios. Es diurético. Mucha gente dice que te ayuda también para la diabetes. Mucha gente lo toma para la diabetes. Pero, bueno, gracias a Dios yo no tengo eso. Yo lo tomo nomás porque se me hace rico el licuado y este, está muy sabroso por cierto y te ayuda en el cuerpo. Una, ah, tengo un amigo que él empezó a hacer este licuado. Él fue el que me dio la receta. Y él estaba bien gordo, estaba demasiado gordo. Y en un mes, señoras, en un mes, se adelgazó bastante haciendo este licuado que estoy haciendo yo. Mire, ya le puse el nopal. Ok. Así que ya saben, lleva perejil, manzana, papaya, sábila y un nopal pequeño entero. Ahora, lo que echamos, a mí me gusta mucho la chía así. Le vamos a poner la chía así. Una cucharada, yo le gusta ponerme y luego vamos a ponerle miel. Miren, ustedes le pueden poner miel al gusto. Y luego, por último, el jugo de toronja. A mí me gusta el jugo de toronja. Esta es la marca que yo compro porque es 100% natural. Me gusta mucho usar el Nutribullet para las personas que los tienen, que qué bueno. Y para que los que no los tienen, porque este me gusta, me gusta mucho porque, este, se licúa bien las cosas y no batallas, no te deja sabor y agarras todos los nutrientes que tiene. Y lo que tiene que, ay, me gustaría que lo pudieran probar para que miren que no está de nada feo. Miren, ya lo licué. Esta misma licuarecita me gusta porque esta me sirve de vaso. Este, lo que le estaban diciendo, por si no me escucharon, que le digo que me gusta mucho este porque, te licúa bien el nopal, miren. Todo, tú agarras todos los nutrientes, todo, si pudieran comprarse una de esas, no es tan caro, al menos, para los beneficios que tienen, para mí no es tan caro, cuestan como unos, a mí me costó 120 dólares y se me hizo bien barata, para los beneficios, porque puedo licuar mis, todos mis ingredientes, mis frutas naturales, verduras, lo que tú quieras. Miren, vieron cómo lo dejas bien, este, y aparte no sale nada feo. Está súper rico. Te lo recomiendo esto, que lo tomen todos los días en las mañanas, este, en ayunas. Y ustedes van a ver, denle un tiempo, un mes, te limpia todo lo de adentro, te saca todo el mugrero. Y como les digo, el perejil, muy bueno para limpiar el hígado. Y si el hígado está graso, te saca. Eso es lo que hace a uno que engorde. Bueno, mis queridos amigos, espero que les haya gustado este video. Y ojalá y se animen a hacer el licuado. Como les digo, en la licuadora normal, no sabe igual, como con un Nutribullet. Si pueden conseguir uno de estos, pues mejor. ¿Ok? Se despide de ustedes, la pantera negra. Y cualquier comentario, pregunta que tengan, me lo dejan saber. Y si les gustó, me dan un like. Muchas gracias, se cuidan. Adiós.